Nos vamos, amanecemos en la Milpan Ya mucha gente anda preparando la tierra, felicidades a toda la gente chambiadora de Santa Rita Laurel Vamos con más música, con más temas señores y señores Es un placer estar por primera vez aquí en Santa Rita Laurel con los grandes éxitos de Iván Durán Mister, sabrosura completamente en esta noche, en vivo para ti, y eso dice Oye compadre, por aquí me pidieron una canción Me dijo un amigo, dice, oye tócame la cumbia del pichito A ese era el pajarito, el pajarito Ay te va compadre, puras complacencias Manden sus papelitos para que los podamos complacer a todos Sale, Santa Rita Laurel Berenice Vena, goza, cantándola Mister, sabrosura La cumbia Del pichito Del pichito chiquito Del Coyolito de la Cruz Para que lo doces Dónde, Novo Pichito María ¡Eh! «¡Eh! Air--" ¡Vaya gente dejo, compadre! Eso campo Música 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 Un saludo para Firulais, que también anda bailando, mira nomás, ahí en el centro de la pista, compadre Música 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 Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos gozando Con Juan Duran, ándale, Mister, sabrosura, ándale, el original Y ya llegué, ya estoy aquí, ya llegué, ya estoy aquí, ya estoy aquí para hacerte gozar mi gente La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena A la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer tócale las piernas Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibra al diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le palpita el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibra al diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le palpita el corazón A la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer tócale las cuerdas Tócale las cuerdas Tócale, bócale, bócale, báile, báile Tócale, bócale, báile, 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 báile Tócale, báile, 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 báile A la guitarra tócale, bócale las cuerdas A la guitarra tócale, bócale las cuerdas A la mujer tócale, bócale las cuerdas A la mujer tócale, bócale las cuerdas A la guitarra tócale, bócale las cuerdas A la guitarra tócale, bócale las cuerdas A la mujer 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 tócale, bócale las cuerdas Con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Pintadillo, paladita, pintadillo Y aprobando la cadera La cintura, la cadera La cintura, la cadera La cintura, la cadera La cintura Y ese es para gozar Con Iván Durán Y su ritmo Se abrazar El ponche Pensando yo en una pieza Una morena yo conocí Le dije bailes conmigo Alisandra dijo que sí Bailamos toda la noche Y ya casi al amanecer Nos говорimos allá a la esquina Y me comenzara a decir Así, así, así Chúbala que chúbala el smash Luego, luego, luego Le metedor Chúbala que chúbala el smash Luego, luego, luego Le metedor Chúbala que chúbala el smash Luego, luego, luego Le metedor HortМ inseg fr contacted Chúbala que chúbala el smash Luego, luego, luego Le metedor Te gusta Temprano Estando ya en Santa Rita, una morena yo conocí Le dije bailes conmigo, Vanessa dijo que sí Bailamos toda la noche, y acá sale amanecer Nos fuimos a Pitalillo, y me comenzaron a avisar así Así, así, así Su pare que syo pa' le sp ngày Da Eph praging Su pare que syo pa' le sp monet Da Eph pra jungle Está chupana que syo pa' le sp southeast Chao pa' le sp vähän S Schluchat Y luego volvemos a ver el galo con tu beso ¡Solecito! 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 El Ponche